¿Qué es el pájaro de dos alas? Las tradiciones de una cultura de tradición puramente española con la mezcla de una educación absolutamente norteamericana. Hablamos de Puerto Rico y estamos hablando de Clarisa Jiménez, una institución en ese país en el sector turístico. 14 años de trabajo con la compañía de turismo del país y 15 años como directora de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Puerto Rico, PRHTA. Y aparte de todo esto, ya por darle un título más especial todavía, fue la creadora de un evento que se llama Saborea Puerto Rico. Un evento gastronómico donde se funde lo técnico con lo popular, donde se participa de eventos culinarios de altísimo nivel, de conferencias de prestigiosos cocineros del mundo o de cantineros que van a preparar sus cócteles, así como la exposición de diferentes máquinas, aparatos y también la mejor de estas funciones es la fusión del pueblo con estas personas. No solamente es para expertos, es para que el pueblo puertorriqueño pueda valorar y sentir esta gastronomía comiendo y disfrutando de estos días. Clarisa, bienvenida a Cine de Escucha y esperamos que nos hables sobre estos años que has tenido de relación íntegra con el turismo y la gastronomía y que como directora ejecutiva de PRHTA, de esta asociación de hoteles de Puerto Rico, has llevado y como alguien puede ser renombrado durante tres legislaturas. Cuéntanos un poquito cómo llegaste ahí y cómo estás desarrollando este proyecto. Bueno, muchísimas gracias José Carlos. Para mí es un placer compartir nuevamente contigo. Ya son unos cuantos años, ¿verdad?, que he tenido ese privilegio de compartir contigo a través de los años. Bueno, para nosotros, ¿qué te puedo decir? En Puerto Rico la cultura de la gastronomía es algo muy fuerte. Siempre decimos que todo empieza por la cocina acá. Reuniones familiares, reuniones de amigos. Todo el mundo siente esta pasión por la comida puertorriqueña, que como ya tú bien conoces, es una combinación de diferentes culturas, teniendo una prominencia muy importante en la parte española, combinada con otros, ¿verdad?, con otros, lo taíno, con lo africano. Y de verdad que siempre hemos dicho que en Puerto Rico se come rico, no importa dónde vayas. Puedes ir a un restaurante cinco estrellas, pero igualmente puedes ir a un pequeño restaurancito en un pequeño pueblo de la isla y comer igual de rico. Así que cuando empecé aquí con la asociación de hoteles, siempre buscábamos esas cosas que hacen diferente o que son las que hacemos muy bien, ¿no? Y definitivamente la gastronomía tenía que ser una de ellas. Así que no contábamos en aquel momento un evento gastronómico, ¿verdad?, que le diera exposición al destino, un evento bastante grande. Siempre hemos llevado a cabo eventos, pero más pequeños. Y aunque Puerto Rico, de hecho, había sido reconocido en muchas ocasiones como la capital gastronómica del Caribe, y ya pues tenía un nombre, pero queríamos hacer un evento, ¿verdad?, que llegara más allá y donde no solamente, como bien dijiste, se compartía con profesionales de la industria, pero que el pueblo también pudiera apreciar y conocer. Y de igual manera traer chefs internacionales que vinieran a compartir con los nuestros localmente. Y de ahí nace Saborea Puerto Rico, hace ya 14 años de esto, llevamos haciendo el evento para el mes de abril. También añadimos dos eventos adicionales, uno en el verano y uno en el invierno, que se llama Saborea Puerto Rico Summer y Saborea Puerto Rico Winter. En el de invierno, pues, se resaltaba la comida típica de la época, igualmente en el verano. Lamentablemente este año, pues, por la pandemia tuvimos que posponer el evento, pero no perdemos la fe de que ya para el 2021 podamos volver a retomar eso, siempre buscando añadir algunos elementos nuevos, como hemos hecho hasta ahora. El día del Saborea Puerto Rico del día salió el evento de gastronomía de cena por la noche, la cena privilegiada, donde los chefs podían compartir de tú a tú con los comensales. Un evento muy lindo y de verdad, pues, eso es lo que queremos ahora mismo, poder continuar desarrollando este tema, ya que, pues, nos sentimos muy cómodos, de que de verdad es una de las cosas que resalta lo que es Puerto Rico a través de nuestra gastronomía. Hay un cambio de gobierno en estos días, que me imagino que se ejecutará a primeros del año que viene. Por lo tanto, me imagino que las políticas de turismo van a cambiar también. Pero, para no hablar de política, que hoy no tenemos nada cierto, sí podemos hablar de un pueblo resistente, un pueblo valiente, y un pueblo que, evidentemente, ha sido maltratado por algunas administraciones de los Estados Unidos, tanto verbalmente como económicamente. Esperemos que esta nueva administración tenga a Puerto Rico como realmente lo que es un gran ave, que pueda volar y le dé la fuerza para hacerlo. Así que, al margen de esto, ¿qué nos podrías decir de Puerto Rico a lo largo de este 2020? ¿Y qué tenéis previsto para el 2021? Puesto que el sector de la restauración y la hotelería ha estado ciertamente dañado. Sí. ¿Cuántos desempleos ha habido? ¿Cuántos hoteles han cerrado? Bueno, ¿y cuántos pienses que este 2021 van a poder retomar su apertura y su nuevo negocio? Sí, eso que mencionas es muy cierto. Puerto Rico lleva varios años donde ha sido duramente golpeado, desde, como mencioné antes, huracanes, a situaciones con el Zika y otras, ¿verdad? Cosas fuera de nuestro control. Pero, gracias a Dios, hemos logrado sobreponernos, se ha luchado muy fuerte para salir adelante. Y cuando ya por fin creíamos que estaba todo empezando a marchar, ¿verdad? Luego de María, que fue el último huracán que nos dio muy fuerte, llega el COVID-19. Así que la realidad es que durante este año se han tratado de hacer unos esfuerzos, pero igualmente es una situación muy particular porque antes sí éramos nosotros los afectados y no necesariamente el que nos venía a visitar. Así que este año, pues, al tener una situación difícil en todas partes del mundo, pues la cosa ha cambiado un poco. Nuestro mercado principal ha continuado viniendo a la isla en niveles mucho menores, obviamente. Hemos dependido también del mercado local. Y esto ha sido como, ha tenido sus altas y sus bajas, porque la realidad es que con las órdenes ejecutivas que el gobierno ha estado ejecutando, pues cambian y varían y la realidad es que afectan la operación de todo lo que tiene que ver con turismo. Nosotros pensamos que más de la mitad de los 80.000 empleos, más o menos que se generan en la isla, directos e indirectos, están ahora mismo fuera. Según la orden ejecutiva cambiaba, pues veíamos un poco más de movimiento. Puerto Rico tiene una ventaja y es que aún a pesar de todo esto, de los destinos del Caribe es uno que más vuelos siempre ha mantenido. Y aunque se han visto afectados, poco a poco iban recuperando. Ahora mismo hay una incertidumbre muy grande que va a pasar en las próximas semanas, ya que pues como bien sabes, en diferentes partes del mundo ha habido un rebote de nuevo del virus. Así que por eso hemos tenido que estar dependiendo de nuestro turismo interno, del turismo local, con un poco de turismo de afuera. No mucho. El área obviamente de los cruceros se ha visto grandemente afectada. No los tenemos. Y esa era una parte importante también para nosotros porque estando en el centro del Caribe, siempre gustó mucho a las personas venir y tomar un crucero de Puerto Rico porque le daba más oportunidad de ver más lugares en el Caribe. Así que, verdad, ha sido una situación sumamente difícil. No solamente se han afectado los hoteles. Hay muchísimas operaciones en la isla que dependen de ese turista que viene a hospedarse con nosotros. En la parte de restaurantes, en la parte de excursiones. Bueno, en fin, yo creo que estamos igual que el resto del mundo, ¿no? Pero con la esperanza de que ya pronto, al tener una vacuna y la cosa se vaya normalizando, pues podamos volver y retomar. En todo este periodo, la compañía de turismo se ha mantenido activa, llevando a cabo su promoción a nivel local. De igual manera, descubre Puerto Rico, que es la organización con la responsabilidad de mercadear el destino fuera de lo que es Puerto Rico, se han mantenido en contacto, ¿verdad?, con nuestros posibles visitantes y con las personas que nos venden, ya sean mayoristas, agencias de viaje, etcétera, para mantenerlo, ¿verdad?, en la mente de que estamos aquí. Quizás ahora no es el mejor momento para tú viajar, pero estamos preparándonos, estamos listos para que cuando llegue ese momento, pues podamos recibirte como te lo mereces. Así que esa conversación ha continuado. Como asociación de hoteles de Puerto Rico y de restaurantes de Puerto Rico, obviamente eres la fuerza motora de lo que sucede dentro del país en el turismo. Sin vosotros no podría existir. Entonces, me has dicho que habéis estado cerrados, obviamente, pero tenéis compañías aéreas que volaban desde Estados Unidos a Puerto Rico, desde el continente, porque a fin de cuentas sois una parte de Puerto Rico y sois de Estados Unidos, sois un estado. Por lo tanto, el turismo interno es el turismo del continente hacia la isla. ¿No es un turismo internacional? No. Y si teníais vuelos, ¿cuántos, no sé si tienes cifras, pero cuántas personas, cuántos turistas habéis recibido este año vosotros en Puerto Rico? Mira, el número reciente no tengo, pero sí te puedo decir que estaban llegando alrededor de 4.000 a 5.000 personas por día a través del Aeropuerto Internacional de Luis Muñoz Marín. La gran mayoría, como te mencioné, es de turismo local, personas, ¿verdad?, que viven aquí. Y algo del turismo de Estados Unidos que ha venido. Recientemente se anunció que comenzó, o está por comenzar, los vuelos de Colombia, con quien también llevábamos algún tiempo ya trabajando. Así que todavía estamos en ese proceso, ¿verdad?, de poder atraer, aunque nunca hemos estado cerrados del todo, las realidades que con las órdenes ejecutivas, pues no era quizás el mejor momento para venir a visitar, porque sí había negocios y operaciones que no podían estar funcionando. Sí te podías quedar en un hotel, pero no podías utilizar la piscina, no podías ir a la playa. Actualmente la playa se puede utilizar para practicar deportes acuáticos y el área de la arena puedes utilizarla también para deporte, pero no para tomar el sol. ¿Puerto Rico tiene una riqueza y una diversidad importantísima? No solamente de playa, sino también de montaña. Tienes La Parguera o tienes Vieques, como dos puntos importantes. ¿Hay alguna zona del país que haya sido privilegiada a la hora de que los turistas extranjeros, o sea, perdón, extranjeros, no residentes en Puerto Rico, para determinarlo mejor, ¿no? No residentes en Puerto Rico. ¿Pudiesen disfrutar de sus vacaciones? Bueno, el área metropolitana sigue siendo la más que recibe visitantes de fuera, pero la realidad es que el área oeste de la isla ha estado recibiendo más y más visitantes de fuera de Puerto Rico. De igual manera, Vieques y Culebra, aunque son pequeñas cantidades, porque son islas muy pequeñitas y pues hay una limitación, ¿verdad?, de espacio, pero sí ha habido un reconocimiento mayor y muchas personas van, aunque sea por un día. Pero yo te diría que verdaderamente el área que más auge hemos visto ha sido la costa oeste de Puerto Rico, perdón, la costa, sí, del oeste de la isla. O sea, estamos hablando de la parte más cercana a la República Dominicana, ¿verdad? Correcto, correcto. El área de Rincón, Mayagüez, Cabo Rojo. Ahí, en esa zona, había o se desarrolló el turismo agrícola o el turismo rural. ¿Ha funcionado el turismo rural? Sí, es algo, ¿verdad?, no es una gran cantidad, es un mercado pequeño relativamente, pero sí había estado cogiendo auge, continuaba creciendo, ¿verdad?, hasta principios de este año que prácticamente todo ha tenido que coger un detente, ¿no? Pero yo estoy segura que es una de las áreas que volverá a resolver. Y en el turismo de lujo o de lujo extremo, donde hay muchas personas en Estados Unidos que sin miedo o con menos miedo de viajar, han podido elegir destinos como Puerto Rico para aislarse de la gran pandemia que tiene y que azota al continente, ¿no? En Estados Unidos está muy azotado y, por lo tanto, me imagino que buscar lugares exclusivos dentro de la isla les ayudaría a estar más protegidos. ¿Tenéis algún cálculo de personas, algún número de personas o establecimientos que pudiesen ser elegidos para este tema? Sí, bueno, tan pronto, Puerto Rico pasó por un periodo de preparación, tan pronto comenzó la situación esta del COVID y muchos de los, bueno, la mayoría de los hoteles abrieron bastante rápido, los que se prepararon con adiestramiento a los empleados, la compra de todos los equipos necesarios y demás. Es un protocolo muy estricto el que se ha estado siguiendo acá en todas las hospederías endosadas por la compañía de turismo. De hecho, hay una certificación y creo que fuimos uno de los primeros destinos que la tuvieron. Así que ese grado de confianza sí lo ha habido y lo hemos visto. Hospederías como tú bien llamas de lujo extremo se han visto con movimiento, tanto en la parte del área de dorado como en la parte este de la isla. Así que sí, te tengo que decir que hemos visto algo de ese mercado definitivamente viniendo a la isla. Y hablando de gastronomía, empezamos hablando de ello. Ese esfuerzo tan importante que hicisteis con Saborea, ya habéis pasado la primera década, por lo tanto, ya la experiencia está bien marcada. ¿Cómo vais a resolver la generación de un nuevo Saborea para el año que viene? ¿Cuáles son las ideas que habéis proyectado? Pues mira, una de las cosas que siempre hemos querido hacer es llevarlo a más lugares de la isla y hacer eventos más pequeños pero muy particulares. Yo creo que tan pronto se pueda hacer el evento, volveremos con el evento de los dos días que todo el mundo conoce porque nos lo piden, la gente, es increíble la cantidad de personas que nos escriben a través de las redes sociales y demás que cuándo viene Saborea. Actualmente está prohibido cualquier evento donde pueda haber conglomeración de personas, así que por el momento pues no. Pero una vez esto pase, pues ya comenzaremos de nuevo. Y buscar también llevarlo a estos lugares donde hay una gastronomía muy particular. Esa es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de la gastronomía nuestra y es que para una isla tan pequeña, ¿verdad?, en dimensión territorial, tú vas a cada área y hay cosas tan diferentes y la gastronomía es una de estas. Si vas a la montaña es una experiencia totalmente diferente a si estás en el sur, en el oeste o el este. Así que queremos resaltar eso, queremos que la gente vea la diversidad que hay en nuestra gastronomía. Tú nos podrías dar tres platos, no te pido muchos, tres platos auténticos, típicos, antropológicos de Puerto Rico. Bueno, mira, esa conversación la hemos tenido tantas veces y depende con quién tú hables, ¿verdad?, te van a decir una cosa u otra. Para mí, y aunque obviamente, por ejemplo, el cubo, sé que también lo hay, pero de las cosas aquí, así que a mí más me gustan los pasteles, la carne mechada, el pollo guisado, fricace de pollo, obviamente el lechón, siempre ha tenido un rol importante en la gastronomía puertorriqueña. Así que todo lo que tiene que ver con coco, si vas a la área de Loíza, el arroz con huelles y coco, son platos riquísimos. Cuando hemos hablado de gastronomía, hablamos también de bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Y si tenemos que hablar de esto, tendremos que ver siempre las marcas de ron que produce, en este caso, Puerto Rico. Y también, ¿qué aguardiente es el aguardiente más famoso de Puerto Rico? ¿Cuál sería? Yo diría que el pitorro. El pitorro es el aguardiente de acá, que por muchos años nadie lo podía hacer y se hacía, obviamente, clandestinamente, pero ya hoy en día se vende. Y se han añadido sabores, así que... Ya es un buen... Pero el pitorro tiene un grado de alcohol altísimo, ¿no? Fuerte. Sí, te tomas un shot. Pero supera los 40 grados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que se usa ron de 151, creo que es. Sí. Es fuerte, es fuerte. Y si hablásemos de rones, ¿en qué rones nos marcaríamos dentro de Puerto Rico? Ay, aquí hay una gran variedad de rones que mucha gente no conoce y yo creo que ni nosotros mismos. Obviamente hay marcas muy reconocidas, como lo es Don Coup, como lo es de la destilería Cerrallés, Tabacardí. Sí, hay un sinnúmero de marcas, pero la verdad es que hay una gran variedad de diferentes rones, amarillos, blancos, con especies. Y cuál sería, si hablásemos de no alcohólicos, los jugos más típicos y tradicionales de la isla, ¿cuál sería? Bueno, yo diría que el de tamarindo, el de parcha, bebidas como tal, la piña colada que nació aquí sin ron, se toma también bastante. Y si tuviese que definir de estos la bebida tradicional por la que Puerto Rico puede ser más conocido, ¿cuál sería? Definitivamente el ron, todo lo que tiene que ver con ron. Eso es como el café también de aquí, que es algo que uno da por sentado. Yo creo que la piña colada, fíjate, sería uno de los elementos para mí que definiría una bebida, tanto con ron como sin él. Como sin él. La bebida, si yo pienso en este caso en Cuba, pensaría en el daiquiri. Si pienso en República Dominicana, realmente me cuesta trabajo, porque no tienen un trago típico del país o el más marcado, que no sea el ron, como excelente producción, o el whisky que les encanta, que no es de producción, pero estaría ahí. Pero en cuanto a coctelería como tal, no tendría uno. Y para vosotros, yo sí tendría muy claro que la piña colada podría ser, es el que definiría a Puerto Rico como tal. Sí. Pero cuando hablamos del oeste, como tú bien decías, Mayagüez, por ejemplo, tiene una gastronomía diferente. Y tiene también la República Independiente de Mayagüez, se podría llamar. Está como, bueno, tenemos a Ponce también, que es la República Independiente del Sur. Sí. Sí, pero los de Ponce tienen su ron en Serraíez, que es quien se lo va a marcar. Sí. Entonces, serían los antagónicos, ¿no? Don Cú como el de verdad, de verdad, y Bacardí como el que fue transportado. Pero el tradicional sería el Don Cú en este caso, ¿no? Por pura tradición y antigüedad. Bueno, entonces, si hablamos de esas repúblicas independientes del Sur y del Oeste, ¿cómo marcarías, en qué definirías, qué plato, me has dado platos típicos, pero qué plato me darías de Mayagüez, qué plato me darías del Sur? Bueno, la parte de Mayagüez es todo lo que tiene que ver con mariscos, es verdad, es lo que se come. Hay mucha playa, mucho, mucho marisco. En la parte sur es un poco más variado, no, no, verdad, hay un poco de todo. La verdad que la gastronomía, la gastronomía del área es muy, es muy diversa, diría yo. Yo no puedo pensar ahora mismo en un plato nada más. Un arroz, de los que se toma allí, ¿qué arroz es el que tú me definirías como el arroz de Ponce? De Ponce, uy, con habichuelas, arroz con habichuelas. Hay que buscarle. Yo creo que hay otro tema importante que me gustaría que quedase marcado en esta conversación. Estamos desde hace tiempo luchando por crear la Academia de Gastronomía de Puerto Rico. Yo sé que esto es una petición a tradición, pero no me queda más remedio. Yo te pediría, Clarisa, que dado tu conocimiento, tu capacidad, creases esta fundación, y yo me comprometo en este vídeo, en esta conversación, a apoyaros al 100% en la puesta en marcha de esa Academia de Gastronomía para regir de una forma objetiva y apoyar a esa recuperación antropológica de la gastronomía. Yo te diría que nosotros hemos creado, bueno, nuestro presidente, Rafael Anson Oliar, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, creó un decálogo de buenas costumbres. Y entre ellas, cuatro S, solidario, sostenible, sustentable, satisfactorio. Pero este año hemos creído que hay que ampliar a una quinta. Y yo discutía el otro día incluir precisamente la quinta, que sería la que tiene que ver, ya no con lo saludable que había al principio, sino con la seguridad. La seguridad en el proceso de los alimentos para evitar que se pueda transmitir la pandemia a través de ellos, del servicio. Entonces, con estas cinco S, nos gustaría que, sobre todo en el punto de la sostenibilidad, nos dijeras, junto con el Ministerio de Agricultura, que tanto tiene que ver con vosotros, tan cercano está una asociación como la vuestra, ¿qué políticas crees que se pueden poner en marcha para apoyar a esta seguridad alimentaria junto con las políticas del Ministerio de Salud? ¿Qué crees tú que podéis hacer o aportar? Bueno, definitivamente. Yo creo que es un área que hay que mirar ahora muy de cerca. Como bien dices, el mundo cambió y, por lo tanto, pues todas nuestras acciones van a tener que tener en consideración cosas que antes quizás uno no miraba. En ese sentido, aquí siempre se ha sido muy, muy consciente de eso. Al momento, por la situación, ¿verdad? No hemos tenido la oportunidad, pero ya a principios del año que viene, con el nuevo gobierno establecido, ya la situación más tranquila con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el virus este, podamos retomar esto y mirar a eso que tú muy bien mencionas. Entonces, definitivamente, el mundo no va a ser igual y tenemos que tomar ciertas medidas y ciertos pasos para asegurarnos que, de la misma manera que estamos ofreciendo la tranquilidad y la seguridad de llevar a cabo unos protocolos muy estrictos en nuestras operaciones hoteleras y en nuestros restaurantes, podemos ir un poquito más allá y poder, como bien dice, garantizar esa seguridad en lo que tiene que ver con la alimentación. Aquí se están tomando medidas no solo de distanciamiento social, hay una serie de medidas establecidas por el gobierno, hay una serie de medidas establecidas por el Departamento de Salud y otras organizaciones saludistas, y también las cadenas hoteleras han sido muy estrictas en el proceso, ¿verdad?, que hay que continuar, pero es algo que hay que mirar en detalle porque la realidad es que hay que ajustarlo a la realidad de cada negocio y ver cómo se puede ir incorporando. Esa es una conversación que definitivamente tenemos que tener con el Departamento de Agricultura pronto. Me quedan dos minutos del programa. El primer minuto te diría los precios. ¿Qué ventaja tiene ahora la persona que visite Puerto Rico con los precios a los que puede adquirir los hoteles, las excursiones? Bueno, yo, como todo el mundo, esto varía, ¿verdad?, dependiendo de la demanda, así que ahora mismo hay unas ofertas muy, muy atractivas, varía porque Puerto Rico tiene un producto muy variado que va desde hoteles cinco estrellas, seis estrellas a hospederías muy pequeñas, íntimas, como verán breakfast, casas de huéspedes y demás, así, pero todas en sus niveles muy buenas, así que dependiendo, ¿verdad?, de lo que la persona esté buscando, van a encontrar unas ofertas muy buenas, no solamente en la parte de hospedería, pero también para atracciones y demás. Y la última pregunta, y en esto sí te diría ya, con la brevedad que tú consideres, que te dejo el tiempo que tú quieres si tenemos que hacerlo más largo, es, ¿qué le pedirías tú, como presidenta o como, sí, presidenta o directora ejecutiva, que es lo mismo, ¿no?, de esta asociación, que tenéis más de 570 miembros, ¿no?, ¿qué le pedirías al nuevo gobierno? Yo no te voy a decir a la nueva formulación de la Oficina de Turismo de Puerto Rico, sino al nuevo gobierno. ¿Qué le pedirías, qué le pedirías al presidente para que no sea lo mismo que se, que no actúe igual que el presidente anterior? Mira, yo creo que lo más importante para nosotros sería que de verdad se mirara y se reconociera el turismo como una gran oportunidad para Puerto Rico y para el desarrollo económico de la isla. Tiene que haber una estrategia y un compromiso, no solamente de la oficina del ejecutivo, en este caso el gobernador o la gobernadora, con la industria, pero tiene que haber algo coordinado con otras agencias de gobierno que también tienen que apoyar los esfuerzos, porque de nada sirve decir así, nos encanta el turismo, vamos a prestarle atención, pero cuando empiezas a poner tu plan en marcha, empiezas a encontrar trabas y tropiezas con otras acciones de otras agencias. Y eso es algo que de verdad creo que haría una gran diferencia. Yo creo que aquí apenas hemos tocado el gran potencial que hay de turismo en Puerto Rico. De igual manera también me encantaría ver que se incluye en todo lo que tiene que ver con la educación, educar a los niños según van creciendo, de que vean el turismo como una oportunidad de desarrollo económico, como una oportunidad de una carrera a todos los niveles, porque esa también es otra de las bondades que tiene la industria de la hospitalidad y el turismo, que puedes tener una buena carrera en tu vida a diferentes niveles. No todo el mundo nació para ser un alto ejecutivo, no todo el mundo nació para ser una persona de oficina. Aquí tú puedes escoger el área que de verdad te gusta y hay oportunidad de negocio. Yo creo que una cantidad de oportunidades, ¿verdad? Y hacer una buena estrategia que haya colaboración entre las diferentes agencias de gobierno que tienen que apoyarse una a la otra para poder de verdad desarrollar al máximo el turismo para Puerto Rico. Bueno, pues yo quiero felicitar al país bilingüe del Caribe, al país que estando dominado por una potencia como es los Estados Unidos de América, ha sabido mantener su cultura, sus tradiciones, sobre todo de lengua española, de cultura española e incluso de gastronomía española. Por lo tanto, hay que felicitar a este pueblo que ha sabido mantener sus tradiciones por encima de todo en la vida, respetando y cogiendo de cada cultura lo mejor. Así que, Clarisa, te mando un fuerte abrazo. Espero que podamos hablar. No te olvides de la cena, de esa cena virtual que por primera vez se va a hacer y que tenéis que ser el país presente. No podéis dejar de estar con nosotros. Así que, un fortísimo abrazo y te recuerdo, importante, la fundación de la Academia antes de que termine este año y mis deberes, estar el año pasado con vosotros, el año que viene con vosotros, para poderla poner en marcha. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a ti, Clarisa. Ah, y no dejemos una de las mujeres más premiadas de todo el Caribe por su función, tanto como directiva como de mujer de habla hispana, y ha tenido premios de todos los niveles del mundo. Así que, muchas felicidades por todos los premios y esperamos que este 2021 te toque también alguno. No, muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias.